Un sismo de magnitud de 5,2 grados sacudió este lunes las costas de Guatemala a unos 105 kilómetros al suroeste de Champerico, según lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo presentó una profundidad de 10 kilómetros. Guatemala enfrenta este lunes las consecuencias de la erupción del Volcán de Fuego, que deja hasta el momento 25 muertos y cerca de 2 millones de afectaciones. Por su lado el sismo no ha presentado afectaciones mayores y tampoco hay víctimas mortales. ¡Gracias!